El PBI no es para hacer turcos, pero es parte que no tiene que incorporar para sostener el sistema. Ahora vamos a ir acá, vamos a ir atrás, vamos a ir a la moneda. ¿Cuántos miembros tienen más o menos? No, ese es el problema de... Si no estamos, estamos reorganizados. Y nuestra base está para reorganizar para nos dar algo. La filosofía de salir en la defensa de turcos, el sistema tampoco lo no funciona más. Nuestra base usa el sistema para turcos, de manera que no sabía en el pasado, para defender la causa de turcos. Al final, ahora vamos a lograr algo, tú te beneficiarás de ti. Así son con notas de dinero. Exactamente. Que miembros, tú te beneficiarás de ti. Pero al final, yo voy a reorganizar mi empresa. Y yo voy a ponerle un poco de dinero para que no se pueda hacer. Y yo voy a ponerle un poco de dinero para que no se pueda hacer. Estamos conversando con el presidente de Sinusta, el taxista, el señor Rinald Sling. Estamos en un break comercial. Estamos en un programa posible. Ahora vamos a irme a ver con este más, Pablo. De un programa Pro Info. Gracias por irme a ver. Gracias por irme a ver.